Bueno, parecía hay una grabación repitiendo ya, ya declaró Héctor, ya declaró Héctor. En temas también electorales o preelectorales, la coalición que convinieron el PRI, el Verde Ecologista y Nueva Alianza debe mantenerse, esto lo dijo el secretario del Ayuntamiento y precandidato a su vez, Martín Ortiz García, quien aspira a representar a esos tres partidos. Señaló que ha sostenido pláticas informales con integrantes del Partido Verde para delinear su posible candidatura, aunque no quiso dar detalles, también dijo que conforme a las nuevas reglas electorales que establece la legislación estatal, en la primera quincena del próximo mes de octubre, el PRI emitirá las bases de la convocatoria para quienes deseen participar en el proceso de selección de candidatos. Escuchemos a Martín Ortiz. Yo creo que lo más adecuado es que el PRI Verde y el PANAL vayan juntos. Todos tienen coincidencias, han logrado cosas juntas, no solo en las elecciones, sino en el gobierno. Y creo que debe mantenerse la alianza. Siempre los procesos selectivos generan puntos de vista diversos, son apasionantes, es la política en su máxima expresión y no es la excepción, en la selección del candidato a presidente municipal por la alianza PRI Verde. Pero si he sido disciplinada en mis declaraciones durante tantos meses, debo hacerlo por unos cuantos días más.